Música Lugar hermoso y pintor es cuartar, amigo ángel de Abacué Aquello tiempo de mi abraza, que el paraje se vea, abue Música Cantando al aire de los pajarillos sobre la costa de Bucú Ape, ñ, m, o, m, o, p, p, o, hija, la sede, mi hijo Aunque me encuentro tan solitario, jatay, gato, iba a ser el saray Aquel arroyo de flor de caña, ñ, y coja, abue, ñ, mo, jaray Música 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 ¡Verdad, no te voy!